Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo El tiempo se nos ha ido bastante rápido Para los que se preguntan por qué Gypsy no está aquí Precisamente está en una misión bien lejos de aquí Y regresa muy pronto Así que seguimos con más de Celene Claro, nos habíamos quedado antes de irnos a los anuncios Un mensaje para las solteras Para mis queridas y amadas amigas solteras Yo estoy escribiendo un libro sobre la soltería Que espero que estén atentas Miren, lo importante cuando uno está en la espera Es uno saber que Dios para nosotras tiene lo mejor Cuando nosotras estamos conscientes, claras De que el Señor para nosotras tiene lo mejor No nos conformamos con cualquier cosa Porque cuando nos conformamos con cualquier cosa Vienen los problemas Y entonces después, en función a nuestras malas decisiones Queremos echarle la culpa a Dios Exactamente Yo le doy gracias al Señor Porque yo esperé pacientemente por mi amado Y así mismo Él llegó a mi vida El Señor lo trajo a mí Y se dieron todas las condiciones Y después de un noviazgo de casi cuatro años Nos casamos y gracias a Dios Después de seis años de matrimonio Nos festejamos en el día de hoy Como les comentaba en un inicio Los ocho meses de Giorgio De nuestro bebé Así que mis amadas solteras No se desesperen El tiempo está en las manos de Dios Amén Ok Amén Selena tienes una bendición de tener un bebé sano Amén Te trajo a lo que se llama hoy Selene Escribe Así es Selene tiene el fundamento de la fe De la palabra en su vida y en su historia Pero Dios ha ido evolucionando en ella Y ha hecho florecer a Selene como escritora Ella se está formando Y precisamente les tiene una gran noticia Sobre este evento Te honro mujer Adelante Selene Gracias Niki Te honro mujer Queridas mujeres Es un seminario vivencial Que traemos este próximo 30 de junio En Acropolis Center Amén En el tercer nivel En el salón de eventos EMC Es un seminario que tiene como objetivo Honrar de manera pública a la mujer Y servir como un espacio De sanación, de crecimiento, de desarrollo integral Y sobre todo de restauración Niki Amén Porque ahora mismo la mujer está siendo degradada Incluso por ella misma Por ella misma Exactamente Y el Señor que quiere Quiere rescatarnos y volvernos a su diseño original Exactamente Porque nosotros fuimos diseñadas en su corazón Amén Ok Entonces nosotros tenemos que volver a él Vamos a presentar una serie de conferencias Amén Con personas, mujeres de fe Vamos a estar al frente de las conferencias Mujeres de fe Pero también profesionales de la salud Profesionales del coaching Y profesionales de la oratoria Excelente Tenemos como invitada especial A Niki Veras Yo voy a estar por allá Que nos va a estar acompañando En el momento de la alabanza De la adoración Amén También vamos a tener a Michelle Molum Vamos a tener a Doris Guzmán Y a Suleima Rosario Amén ¿Por qué las mujeres tienen que asistir a este taller? A este seminario vivencial Niki Porque el Señor quiere Porque el Señor quiere impactar tu vida de manera positiva Él quiere que tú aprendas mujer A amarte y a valorarte como Él desea que tú lo hagas Y también otorgarte herramientas para poder enfrentar los retos y los desafíos Que día a día tenemos como mujeres Entonces tenemos que hacerlo desde la perspectiva de la fe Pero también sin obviar la realidad Y es por eso que vamos a presentar un panel en el seminario vivencial Y en adición a ello también testimonios Va a ser una tarde Va a ser una tarde Enriquecedora Enriquecedora Y un tiempo glorioso se avecina Niki Amén Todas las mujeres que nos están sintonizando Tienen que ser parte de ese tiempo Tienen que experimentarlo Amén Y por eso la invitación es asistir a este seminario vivencial Y saber que las boletas están a la venta en WEPA Tickets En Supermercados Nacional y Jumbo Y que el horario es a las 2 de la tarde Perfecto Para más información pueden contactarme al 829-649-7008 Claro Y las redes sociales Y seguirnos en la red social del evento que es Te Honro Mujer Y mi red social en Instagram que es arroba Selena Escribe Entonces sería arroba Selena Escribe con ese Y arroba Te Honro Mujer En pantalla están también por favor las redes sociales Para que la gente en este momento se conecte con Selena Escribe Reciba pues active las notificaciones en su cuenta de Instagram Claro Reciba a diario esa palabra de Dios que viene pues diseñada por Dios y ha puesto en el corazón de Selena Señores Claro que sí No se pueden perder Te Honro Mujer Y aprovechar la preventa Que aprovechar la preventa que tenemos las boletas Es una inversión en ti mujer Amén De apenas 1625 pesos O sea un pantalón cuesta más que eso Y se lo compran No es nada en función a todo lo que vamos a recibir Exactamente Dios ha preparado una tarda maravillosa y tú no te la puedes perder mujer Exactamente Chicas ya saben pueden seguir la cuenta arroba Te Honro Mujer para más información Claro Arroba Selena Escribe para contactarte con Selena Y no te puedes perder este gran evento que está diseñado para ti Para que en tu corazón germine lo que Dios un día puso Que si se ha apagado este es el momento en el nombre de Jesús De tu tomar la iniciativa, bendito sea Dios, de levantarte y de resplandecer Porque el Señor está contigo Amén Que Dios te bendiga Selena, gracias Gracias a ti, Niki Por quedarte aquí Gracias Por brindarnos, wow, todo lo que Dios ha hecho contigo Y que sepan todas las mujeres que pueden ir No importa como esté tu relación con Dios Él tiene algo para ti esa tarde Señores, en el evento vamos a orar por sanación Aquellas que han tenido dificultades para tener sus hijos Aquí hay dos que han sido testigos del poder de Dios Vamos a contar nuestros testimonios Y Dios lo puede hacer Amén Una vez más Puede hacerlo otra vez como dice la canción Su gran poder es el mismo Que Dios te bendiga Así que nos vemos en una próxima de Propiedad de Cristo TV Bendiciones Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más Bendiciones y hasta el próximo jueves Bendiciones y hasta la próxima de la próxima de la Antigua